Hola, ¿cómo están? En este día vamos a preparar unos deliciosos picarones. Bueno, en algunos lugares también les dicen puñuelos. Y los ingredientes son zapallo. Aquí hay un kilo de zapallo limpio y pelado. Un kilo de camote también limpio, pelado, picado. Tenemos dos kilos de harina. Tenemos un litro de agua, tenemos azúcar, anís, levadura y sal. Estos ingredientes son para preparar la masa para el picarón. Ahora vamos a la preparación. Vamos a poner nuestro camote, todo el kilo. Vamos a ponerle un litro de agua. Vamos a ponerle también el kilo de zapallo. Y vamos a taparlo y a dejarlo hervir. Cuando esté bien cocido vamos a agregar el... Hirvió nuestro zapallo y nuestro camote. Está todo cocido. Está que se deshace ya el zapallo y el camote. Entonces voy a sacar un poco de agua de esta cocción para poner nuestra levadura. Ahí, suficiente. Un poco menos de un medio litro. Después de haber sacado el agua para poner la levadura, todavía está hirviendo, vamos a agregar el anís. Lo dejamos aquí, lo tapamos, lo dejamos allí para que el anís tome el punto de cocción. Así nada más. Como cuando preparamos en la taza. Allí, ya. Apagamos la cocina y la dejamos ahí a que se... Apagamos la cocina. Tapamos la olla y lo dejamos allí y que se enfríe un poco para después empezar a hacer la masa para... Nuestra agua está tibia que reservamos. Vamos a echar la levadura. Echamos la levadura en el agua tibia y le vamos a poner azúcar a la levadura. Vamos a ponerle más o menos unas tres cucharadas de azúcar. Disolvemos bien la levadura en el agua tibia con el azúcar. Y vamos a chancar bien toda el zapallo y el camote. Y vamos a... Mientras dejamos actuar nuestra levadura. Ahora nuestra levadura ya actuó, se levantó sola. Miren, casi se llena el pirex. Está hirviendo nuestra levadura. Ya está lista para echarle a la masa. El camote y el zapallo están lo más batidos. Pero de todas maneras vamos a empezar a hacer la masa. Falta batir un poco. Pero en el trabajo de la masa con la levadura y la harina. Ahora en un depósito grande, en este caso es un balde de 20 litros. Estamos echando nuestro zapallo con camote. Lo estamos vertiendo todo aquí, para aquí preparar la masa. Está todavía caliente, hay que tener cuidado. Pero sí hay que empezar a amasar lo más caliente que podamos. La levadura está a lo máximo del depósito. Ahora vamos a vaciarla en nuestra... Le damos vuelta bien a nuestro zapallo, el camote, el anís. Esto huele delicioso. Qué pena que por las redes sociales o por medio de los videos no se puedan transmitir los aromas. Pero esto está que huele delicioso, delicioso. Ahora vamos a incorporar la harina poco a poco. Y ahora sí, vamos a empezar a amasar con la mano. Es preferible ponerse guante. Bueno, si alguien no lo quiere hacer, está bien, no hay ningún problema. Pero yo prefiero hacerlo con guante. Yo prefiero hacerlo con guante. Y aquí es nuestro depósito que vamos a disolver un poquito de sal, como una media taza de agua. Aumentamos un poco de agua con sal y azúcar. Preparamos toda la harina. Y ya está. Te dejamos. Hemos amasado nuestra masa. Y cuando sabemos que nuestra masa ya está a punto. Cuando veamos que empieza a salir globitos de nuestra masa. Cuando se empieza a hinchar un poquito, entonces sabemos que nuestra masa está a punto. Así va. Nuestra masa está lista. La vamos a dejar reposando. Y hasta mañana. Mañana vamos a ver cómo amanece. Y hacer nuestros deliciosos picarones. También estaremos preparando la deliciosa miel para nuestros picarones. Hola. Vamos a continuar. Hoy vamos a preparar también la miel para los picarones. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la miel son azúcar. Yo voy a hacer dos kilos de azúcar. Para la miel voy a utilizar un litro de agua. Tengo también tres naranjas, hojas de higo previamente lavadas. Acá tengo también la cáscara de una piña. Tengo también canela y clavo de olor. Canela y clavo de olor. Voy a poner en esta ollita cacerola el litro de agua. Y aquí voy a poner a hervir la cáscara de la piña, la canela y el clavo de olor. Ya tenemos en nuestra olla el litro de agua, la cáscara de la piña, la canela y el clavo de olor. Y también le voy a poner allí las hojas de higo. Las hojas del higo. Les voy a poner aquí que hiervan, que den un hervor. Para que cuando hagamos nuestra miel no tenga muchas cosas allí en la miel. Vamos a dejar que hierva bien para que dé todo el sabor. Las hojas de higo sí las voy a hacer que hiervan también en la miel, por si acaso. Ahora está que hierve ya nuestra cáscara de piña, la canela, el clavo de olor y las hojas de higo. Le vamos a dejar que hierva bien unos minutos para que tome todo el sabor y lo vamos a colar y vamos a proceder a hacer nuestra miel. Acá ya hemos cortado nuestras tres naranjas. Yo las hago de esta forma. Las corto así en una sola toda la naranja para que a la hora de que tengamos que colar sea más fácil para sacar las cosas que le ponemos a nuestra miel. Ahora sí vamos a proceder a colar el agua que hemos servido con la canela, el clavo de olor, la cáscara de piña, las hojas de higo. Vamos a colar todo bien. Así, ahora ya está en nuestra olla que vamos a hacer la miel. Le vamos a agregar las tres naranjas. Agregamos ya el agua. Va a empezar a hervir. ¡Mmm! ¡Qué rico que está aquí viendo y huele muy rico! Ahora sí vamos a agregar los dos kilos de azúcar. Ahora sí está hirviendo, pero tenemos que dejarla que hierva hasta que tome la consistencia de miel. Así hay que tener cuidado porque a veces cuando empieza a hervir se levanta y hay que tener cuidado. Tenemos que darle vuelta. Pero de todas maneras vamos a dejarla que hierva y estarle observando. Está hirviendo nuestra miel y esta receta la estamos haciendo. Estamos haciendo a pedido de una de nuestras suscriptores, suscriptoras. Ella es peruana, pero vive en Estados Unidos. Ah, y también estoy muy contenta porque también otra persona que vive en Estados Unidos, ella se llama María Dioses, dice que preparó una de mis recetas que fue la parigüela y le quedó muy rica, muy deliciosa. Estoy muy feliz, muy contenta de que puedan preparar las recetas y que queden contentas, que les guste, que les quede bien. También, saludos para Mac y Dioses y siguen nuestras recetas. Inscríbanse, así le llegarán nuestras recetas cada vez que subamos. Saludos. Como hierve nuestra miel, que delicia, huele muy bien. Y los tips para hoy son, para probar cuándo está nuestra miel a punto, ponemos en un vaso agua helada. No sé si pueden ver, aquí tiene un cubito de hielo, nuestra agua. Y vamos a tomar un poco de miel y la ponemos en el agua para saber si está a punto o no. Pusimos la miel en el agua y no pasó nada, así que todavía le falta el punto para la miel. Así es la forma de probar cuándo está la miel a punto. Solamente le falta un poco, vamos a dejarle hervir un poco más. No sé si pueden notar, hay una diferencia entre el agua y la miel. Nuestra miel ya está lista. Cuando se entreverá toda la miel con el agua, no está lista, pero ahora ya hay la diferencia entre el agua y la miel. Y otra forma más de probar nuestra miel que ya está lista, es que al hacerla gotear, no se cae fácilmente ya. Ahora ya se une, se cae más lentamente. Tenemos nuestra miel lista. Y apagamos nuestra cocina. Dejamos que se enfríe y la corte. Ahora estamos colando nuestra miel. Ha quedado excelente, excelente. Le sacamos toda la... Le hemos sacado ya las hojas, le hemos sacado... Le hemos sacado las cáscaras de la naranja. Ahí están aparte. Esas cáscaras quedan deliciosas también. Y quedó nuestra miel excelente. Deliciosa. En buen punto. Excelente quedó. Ahora un tip que vamos a hacer, que les voy a mostrar es, esto es sal y este es un bol con agua. Acá le vamos a poner así una cuchara de agua y vamos a disolver la sal aquí. ¿Para qué es esto? Esto es para cuando vamos a hacer nuestros picarones, a la hora de freír siempre se necesita humedecer la mano para poder coger la masa y hacer los picarones. Este es un tip muy importante, no lo olviden. Poner agua con sal para poder freír los picarones. Una vez que está disuelta la sal, podemos utilizarla. Estamos ya casi a las puertas al momento de hacernos... Nuestra masa quedó excelente. Ahora ya vamos a empezar a freír. Tenemos la masa lista. Tenemos nuestro bol con agua con sal. Ahora tenemos nuestro bol o nuestro perol para poner el aceite y empezar a freír. También necesitamos un palito de madera para poder sacar nuestros picarones. Acá tengo también una coladera y nuestro depósito donde pondremos los picarones. Ahora sí empezamos a echar nuestro aceite. Por favor, siempre usar aceite vegetal. 100% vegetal. Si fuera de girasoles está bien. O cuando busquen aceite que sea para de alta... Para altas temperaturas. Ahora sí, después de habernos mojado la mano en la agua con sal, vamos a echar nuestro picarón óleo. ¡Oh Dios mío! Con paciencia, con paciencia. Así se ponen los picarones. Chica, estoy echando otro. Ya ves cómo te salió. Ya. Ahora sí, le echamos nuestra deliciosa miel. Y a probar nuestros picarones. Están deliciosos. Están deliciosos, deliciosos. Deli, deli. Trocantitos. Se nota el anís. Están bien, bien deliciosos. Se los recomiendo.